Nicolás Chávez Sara Pereira Sebastián Cardoso Marco Dos Santos Agustín Silo Nicolás Rodríguez Ramiño Martí Correña ¿Y qué edades tienen ustedes? 16, 15, 17 Yo 15 Están mezcladas acá las categorías Bien, y Chiquilines, ¿qué expectativas tienen ustedes de ahora en más con la conformación de esta liga? ¿Qué significa para ustedes y qué sueñan dentro de lo que es el Humboldt? Y pensamos que dejar a Rivera en lo más alto, lo principal Divertirnos, que es también importante para nosotros Y siempre con compañerismo Que lo que nos une al equipo es el compañerismo Y queremos salir mejor Pero siempre en equipo También tipo que el Humboldt crezca y que todo el mundo lo reconozca Porque algunos dirán que es un deporte que no es muy conocido Pero en sí, nosotros pensamos lo mismo Y mira, ahora estamos emocionados por todos los campeonatos Son conscientes que están haciendo historia, ¿no? En el departamento Sí, hace poco empezamos a jugar Y el único campeonato que jugamos salimos campeones, invictos Y bueno, todo eso significa mucho para nosotros No perder ningún partido, golear todos los partidos Y que los otros equipos cuando vengan a Rivera Nos respeten por nuestra calidad de juego ¿Cuántas horas le dedican al Humboldt? Hacemos dos días por semana Hacemos unas cinco horas Siete y media a once y media ¿Todos estudian además? Sí Sí Exactamente ¿Y alguno pretende tomarlo como una profesión a este deporte? Sí Es muy difícil Porque no hay equipos fuertes que paguen por jugar Por lo menos que conozcamos Pero sí se puede Mi objetivo es crecer y seguir adelante y... Vamos que vamos a Rivera ¿Cuándo empieza la competencia? Invíten a la gente El sábado 27, ahora es el fin de semana A las ocho de la mañana estaremos jugando ¿Dónde? Nacional de básquetbol Empiezan de las cuatro categorías que juegan Que son dos sub-16 Una masculina, otra femenina Y dos sub-19 Una masculina, una femenina también Vamos a estar jugando desde las ocho Hasta partidos desde las ocho Hasta las ocho de la noche De las ocho de la mañana a las ocho de la noche ¿Cuándo se va a hacer el partido? 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 Gracias por ver el video.